Fuimos trabajando con un proyecto llamado Mi Ciudad y su Gente, donde íbamos conociendo los distintos lugares de la ciudad, los trabajos que se realizan en la ciudad, a través de las tablets. Por ejemplo, salíamos a pasear, sacábamos fotos de los lugares de la ciudad de Posadas, después reconocíamos esos lugares, escribíamos el nombre de cada uno de los lugares. ¿Cómo fue la participación y la incorporación de esta nueva tecnología para ahí? Los chicos están muy predispuestos a lo que son las nuevas tecnologías y con el uso de estas tablets, viéndolas, manejándolas, pudimos ver que se podía implementar perfectamente en lo que es nuestra labor educativa. No es un cierre definitivo, sino la continuidad de un proyecto que la verdad que nos dio muchas satisfacciones porque parece como que pasó mucho tiempo, pero no, pero hubo muchísimo trabajo y un compromiso por las familias. Cada una de las instituciones que participaron de este piloto le puso una marca, una impronta totalmente distinta, y obviamente respondiendo a esta iniciativa del presidente de la legislatura, del ingeniero Rovira, que impulsa todo este tipo de proyectos. Y todo esto hace a la ley de educación digital, lo que propone la ley, la inclusión de la tecnología desde el nivel inicial. Así que, bueno, sinceramente vale la pena, se puede, y bueno, las maestras son el fiel reflejo de que esto se puede y que han dedicado el tiempo necesario para que hoy se vean los frutos. Una idea innovadora que tiene que ver con la tecnología aplicada a la educación del ingeniero Carlos Rovira. Dijimos en ese momento que no deberíamos quedar solamente en la foto del inicio, sino que deberíamos dar una conclusión a todo un proyecto que es importante, es innovador, como todo proyecto que se inicia como un programa piloto, tiene sus cuestiones que muchas veces uno debe ajustarlas en el transcurso del tiempo. Y bueno, y hoy que podamos hacer ese cierre acá en este colegio con un éxito total, un éxito total porque vimos cuáles fueron los resultados, nos anima y nos da la posibilidad de que podamos seguir adelante con lo que tiene que ver la tecnología, en este caso los TICs, aplicados a los niños. Pero en este caso mucho más todavía, yendo más profundo, a los niños, 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 o sea, los chiquitos, chiquitos. Uno está acostumbrado a lo que es la entrega de las netbooks, las tablets, pero hoy en esto que tiene mucha importancia porque requiere el trabajo también de los papás, un gran trabajo de los docentes, un enorme compromiso del establecimiento escolar, bueno, para nosotros es un enorme éxito, es un gran éxito.